La ministra de salud, Gabriela Montaño, informó que el virus que provocó la muerte de dos personas y dejó en estado crítico a dos médicos es el arenavirus del tipo Machupo II, según un reporte de la unidad de comunicación del Ministerio de Salud. Estamos en las condiciones de poderle decir a la población que se trata de un arenavirus. El tipo específico de virus lo sabremos recién dentro de 8 a 10 días cuando tengamos el resultado del CDC de Atlanta. Detalló que los exámenes laboratoriales fueron realizados por el INLASA y CENETROP en Bolivia, además del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, concluyendo que se trata de este mal, que es transmitido a humanos por roedores que se encuentran en las áreas selváticas. Este tipo arenavirus es transmitido por la inhalación de excretas de los calomis callosus, conocidos como lauchas campestres, que son roedores selváticos. Entre humanos el mal es producto de la exposición de fluidos, principalmente la sangre. La etapa de incubación del mal va entre los 7 a 14 días, causando como síntomas, fiebre, dolores musculares, dolor abdominal, cefalea o dolor de cabeza. Los casos que hemos tenido, esta transmisión ha sido interhumana, fundamentalmente creemos por contacto con fluidos, especialmente sangre. Según Cleber Loss, especialista en el ámbito clínico, que arribó de Brasil a Bolivia, detalló que en el séptimo día de la enfermedad pueden existir sangrados y compromiso hemodinámico, que pueden llevar a la muerte. El tratamiento tiene una característica de sostén, debido a que consiste en combatir los síntomas que presentan los pacientes, aplicar un antivirial, que es la ribavirina, y la infusión de líquidos. Para concluir, la autoridad resaltó que existe una evolución favorable de dos de los pacientes internados, y se mantiene con diagnóstico reservado a uno de los galenos, razón por la que se continuarán aplicando las medidas de bioseguridad.